Hola, hoy estamos recorriendo la hermosa ciudad de San Justo, su plaza principal. Les voy mostrando sus partes, acá está el monumento San Martín. Y bueno, alrededor de la plaza tenemos la iglesia, la comisaría, la municipalidad y una escuela. Les voy mostrando todos los monumentos, todo lo que hay, y muchos lugares alrededor de la ciudad para visitar. Tanto el shopping, el cementerio, la universidad y otros lugares que ya iremos recorriendo. Tenemos un monumento San Martín, bastante grande, bastante lindo. Todo cercado, todo enrejado, con plantas. Allá de aquel lado tiene una llama. Y atrás podemos ver la iglesia. La iglesia antiguamente contaba con dos torres. Ahora tiene una sola. Supuestamente la otra torre corría peligro de derrumbe y por eso la sacaron. Yo creo que la sacaron para construir. Era mucho más grande que la iglesia. Enfrente de la plaza tenemos la comisaría. Y enfrente de la comisaría tenemos el monumento a los policías caídos. Esta es la fuente del agua. Cuando la hicieron, le pusieron música, le pusieron luces. Se prendía la fuente con chorros muy altos. Se prendía la música. Luces en movimiento con la música. Pero ya la música no funciona. Las luces funcionan muy pocas. Tenemos un monumento a los caídos de Malvinas. Y al lado del monumento tenemos una placa recordando a las madres de Plaza de Mayo. Esto está enfrente de la municipalidad. Como estamos en la bici podemos recorrer todo en poco tiempo. Frente de la municipalidad tenemos los bustos de Perón, Evita y de Kirchner. Antiguamente estos bustos no estaban en este lugar. Estaban más cerca de la municipalidad. Y solo había dos bustos. Después se agregó el de Néstor Kirchner. Un busto bastante importante de Alma Fuerte. Con placas, con mármol. Antiguamente era de color verde. Bueno, abajo tiene una placa que no se ve. Dice lugar histórico. Ordenanza. Consta con un reloj que no era el original. Los vidrios de arriba sí son los originales. Y la cúpula tampoco. Antiguamente, cuando estuvo abandonado tantos años, yo recuerdo que estaba pintado de color verde. Tenía los vidrios, no tenía la cúpula, no tenía el reloj y no tenía la manguera. Todo eso fue agregado. De este lado tenía una placa, pero la placa está borrada. Acá tiene la manguera, que también fue agregada. Una placa original. Con algunas características. Números. Ahora vamos a ir a ver restos de otro sustitidor que quedaron las tapas en el piso. Están acá un par de cuadras. La semicicleta pasando. Acá pasamos por una de las torres más altas que tiene San Justo y más viejas. Ahora de las torres nuevas quizás sean más o menos de la misma altura. Pero bueno, esta es de las más viejas. Acá estamos circulando por la calle Salta. Nos encontramos con una escuela privada de este lado. Y de este lado tenemos la media 20 y un destacamento policial. Y acá tenemos la avenida Arieta. Estamos llegando al lugar que les decía que hay unas tapas que supongo yo que serían de un viejo sustitidor. o alguna cosa así que me pareciera. Y pueden ver acá en pequeño dice YPF. Son dos tapas con un viejo candado. Está pegado al cordón. Casi en la esquina de Marcón y Salta. En esta esquina hay una una conocida bicicletería. Acá a pasos de la rotonda de San Justo nos encontramos con un avión. Es un lavautos que lo tiene como decoración. Si pueden ver atrás mío de aquel lado estaría la rotonda de San Justo que ahora está tapada por un puente y y hacia el otro lado tenemos las paradas de Metrobús y el shopping. El avión sobresale bastante llama mucho la atención. Seguramente lo hicieron con la idea de hacer algo arriba porque está la escalera pero nunca se inauguró para otra cosa. Está muy llamativo. Esta sería la rotonda de San Justo ahora tapada por un puente. Es una rotonda con demasiado tránsito muy peligrosa con el puente la verdad que se mejoró un montonazo esto. Y ahora pasa el Metrobús por el medio. Esto sería ruta 3 y camino a cintura. Acá tenemos el supermercado Walmart de entrada del supermercado con un pozo y acá tenemos todo el shopping que estuvo un buen tiempo cerrado ahora está abierto. Tenemos todas las paradas de Metrobús esto la verdad que quedó muy bien a comparación de cómo era antes y la entrada del shopping que hasta hace un par de días estuvo cerrado ahora está abierto ahora está abierto controla temperaturas todo aunque no esté identificado no tenga cartel esto es el canal 26 allá atrás pueden ver las antenas esto está en San Justo la mayoría de la gente no lo sabe está en San Justo pegado a una gran papelera acá en el piso se pueden ver restos de papel de algún camión que ha entrado por este portón no teniendo ninguna identificación observamos el lugar con una entrada y bueno esto sería el canal 26 con una hermosa esquina un surtidor de combustible antiguo entramos con los surtidores antiguos cubiertos con lona para que no se deterioren acá estamos circulando por la peatonal al ser domingo no hay nadie tengo que tener cuidado con los cruces solo pero la verdad que no anda nadie estamos en la estación de San Justo una estación de tren muy antigua más de 100 años conserva su arquitectura bastante original un edificio muy lindo y bueno allá hacia la punta está la casita del señalero del que hacía los cambios una de las pocas que se conserva porque la mayoría las han sacado ahí tenemos la casita de las señales donde tiraban los cambios como acá hay zona de corralones todavía quedan cambios de vía hacia aquel lado hicieron un skate park muy usado allá tenemos unos hilos las vías tenemos el cementerio pero un poquito antes tenemos esta calle que es la calle Esnaola que es donde se da el examen de manejo hacia aquel lado siempre están practicando los autos y es el lugar donde se da el examen acá tenemos el cementerio que se ve gente solo los domingos los días de semana la gente se olvida que existe no vamos a entrar solo vamos a dar una vueltita acá en esta parte tenemos cementerio nuevo y cementerio viejo va a faltar la plaza de los rateros que es la plaza que está al costado de la estación una plaza que por años ha sido de los rateros en todos los colegios a venir a esconderse esta plaza parejas cosas encuentros todo en esta plaza la plaza de los rateros era uno de los últimos lugares que les quería mostrar la facultad de la matanza un lugar muy importante el movimiento de gente que tiene este lugar es increíble la verdad que si están en la zona de la matanza no pierdan la oportunidad de estudiar a esta facultad que bueno como está construida sobre lo que era la fábrica de autos Volkswagen el predio es muy grande son muchas hectáreas algo decirle como 15 hectáreas es muy grande consta con pileta de natación campo deportivo pista de atletismo muchos pabellones hay alguien que tocó bocina muchos pabellones la verdad que vale la pena aunque sea venir a conocerla cuando cuando esto vuelva a abrirse porque ahora creo que no no está funcionando prácticamente creo que solo algunos exámenes algunas cosas pero muy poco edificios nuevos por muchos sectores y ahora que está cerrado estoy trabajando bastante tiene un comedor muy grande bueno todo lo que lo que busquen está en muchas carreras es una facultad muy importante espero que les haya gustado el video si es así denle un like y suscríbanse al canal este es un canal nuevo iremos recorriendo diferentes lugares tratando de generar el mejor contenido posible y mejorando con el tiempo gracias por ver gracias 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 Gracias.